Pónganme nuevo a la puerta de la segunda. Dejan caer a Catalina Pérez de Revolución Democrática. Estos son parte de los coletazos que está trayendo el tema Fundación Democracia Vía. Tiene otra más, por favor, pónganme el allanamiento, que eso fue ayer en la casa del Pololo. Que, solo para echarle un pelito a la sopa, el ex Pololo... Oye, pero la PDI, ¿cómo no se enteró que ya habían terminado la relación? Parece, parece, parece que el ex Pololo... Tiene tres casas. El ex Pololo, a propósito de este desastre, dijo aquí, me va a caer el peso de la ley a mí, voy con mis abogados y entrego toda la información. Cuatro abogados. Va a cantar como Frank Sinatra. Ahí está. PDI, allan a casa de diputada Catalina Pérez por Caso Democracia Vía. Buscaban a Daniel Andrade. A propósito de Andrade. Ya no viven aquí el señor. Sí, pues el señor ya no viven aquí. A propósito de Andrade, ya habla el doctor Basiga Lupe. Terminamos la semana pasada. A propósito de Andrade. Ya no viven aquí el señor. Ahí está. Daniel Andrade de Democracia Viva emitió boleta a campaña de Daniela Dresdener cuando postuló al Senado. Fíjese que este ingeniero mecánico que trabaja en el Ministerio de Defensa hace asesorías comunicacionales. Renacentista, un renacentista. Es un renacentista. Es un renacentista. Ya, Basiga Lupe, doctor, por favor. No, doctor, aquí estamos. Es una eminencia acá atrás. Bueno, en realidad, y debo decir que yo esto de la lealtad, yo creo que la Catalina Pérez es penca, rasca lo que hizo. Y yo creo que aquí es importante enfatizar dos cosas. Una, yo creo que aquí esta idea de que el Estado es grande, en realidad lo importante es que hay un Estado Social de Derecho. Los Estados Social de Derecho, los países con más altos índices de desarrollo, son Estados Social de Derecho. Voy a leer un párrafo cortito, porque lo escribió Carlos Gajardo, una carta, y dice, si esta condena transversal, porque es re bueno que existe una condena transversal, y muchos de nosotros hemos sido los primeros en esto, si esta condena transversal es real, no tengo motivos para dudarlo, es entonces un excelente momento para avanzar decididamente en una agenda de prioridad 2.0. Pero no, déjame terminar. Y de ahí venía la pregunta, porque ahí viene la pregunta. Yo se leo, pero, 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 existiendo una serie de materias donde es posible legislar, y aquí tengo que hacerle la pregunta a las que están metidas en el Congreso, si estas ya han sido propuestas. Una, registro de destinatarios finales, terminar con las corporaciones privadas municipales, prohibición de asociaciones directas de fondos públicos, eliminar gastos reservados, restituir cargos de confianza política, facilitar el levantamiento del sector bancario, y la creación de una fiscalía súper territorial, entre otras cosas. O sea, la verdad que la pregunta es, ahora que el caso está en la fiscalía, que harán una investigación, no sé qué más se puede seguir opinando, es, como hay conteo de gotes, sirve, es muy útil políticamente. O sea, no vamos a hablar de la Fuerza Armada, hay 36 mil millones, o vamos a hablar del Paco Gate, no vamos a hablar, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Yo creo que es importante que esto está siendo investigado, yo creo que se tiene que ser investigado, y cuando se dice, yo no sigo ninguna minuta, cuando se habla de caiga quien caiga, efectivamente debería ser caiga quien caiga, y no solo el grupito, digamos, esta cápsula de democracia viva, que me parece indecente, conozco los campamentos de Antofagasta, y me parece indecente, y los tarritos de arena, no sé a dónde los van a tirar, porque ahí el real peligro es que haya un aluvión, y que se venga abajo un montón de gente, ese es el problema. Yo no le voy a contestar a don Gonzalo, porque no voy a caer ahí en la minuta de la agenda de probidad, y lo que acabo de decir, que no, no voy a caer, y la recomendación es, háganla pega Gonzalo, háganla, hagan todo lo que dice el fiscal Gajardo, que le hizo la campaña al presidente Boric, háganlo, para eso es un gobierno, así que denle, no voy a contestarle más sobre eso, pero espéreme, yo me hago una pregunta muy sencilla, que es, el ministro de vivienda, ¿en qué planeta vive? No sabía nada de lo que hacían sus subalternos, ¿cómo le vamos a pedir? Yo creo que es una pregunta que se hacen las personas que nos miran, ¿cómo le vamos a pedir a este ministro que se haga cargo del déficit habitacional? Entre otros objetivos que tiene esa cartera, si es que no sabe lo que pasa abajo. Se complica, Montes. O sea, no sabe nada, ni siquiera lo que hacía la subsecretaria, pero ¿cómo le vamos a pedir una buena canción? El y Jorge, y después Javier. Yo estoy de acuerdo con Rocío en esta pasada, estoy de acuerdo, ¿cómo le vamos a pedir a este ministro que se haga cargo de un déficit habitacional que tenemos en Chile, si finalmente no sabe qué está pasando con sus propios pollos? Así de simple. Pero quiero agregarte algo más, y es algo que tengo que decirle a este panel de hombres. Oye, Fanto, ¿fajaste al ministro Montesquieu? No podemos seguir hablando de esta agenda, encapsulando el problema, o determinando nuevas estrategias para salir del problema. Acá hay que devolver la plata. Eso es lo fundamental. Sí, pero está pedido. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser la fecha? Hay que devolver la plata. Si no, si no la devuelven, si no la devuelven, ahí estamos en un problema grave. Y yo diría, pero Gonzalo, Gonzalo. Pero si esto va a ser para ser una arista penal. Sí, pero aún así. Pero si la arista penal no termina en devolución de plata. ¿Pero cómo? ¿No te obligan a devolver la plata? Por supuesto que no, porque es una pena. Ahora en parte estoy metiendo que esa plata ya se la fundieron y nadie le va a obligar a devolverla. Usted sabe, usted sabe que es más fácil. Si todo esto no es parte, todo esto es parte de la minuta rasca. O sea, usted me está diciendo acá que puede robar la plata del Estado y no se va a preso. No, vamos a devolver la plata. No tienen cómo devolver la plata. Sí, pero Gabriel, expliquemos la parte jurídica. Esto es muy fácil. Cuando hay un delito de por medio, el delito tiene una pena. Y la, estoy hablando en simple, en simple. Tiene una pena. Esa pena, en el código penal búsquenla y no hay la restitución del dinero. Como condena. ¿Y cómo se paga esa condena? No, con la pena. Ellos cumplen la pena que el propio código penal establece. Con 63 días de cárcel. Exacto. Tena remitida. Pero que se vayan a la cárcel. Que se vayan a la cárcel, diputado Alessandri. Oye, primero también, a propósito de que Giorgio Jackson bajaba del Olimpo y nos decía todos cómo teníamos que ser y criticaba el agua, insulsa y todo. Ahí viene bajando. También el tema ideológico. O sea, ellos decían que el Estado era el mejor para solucionar los problemas. Criticaban a la Teletón. Miren los Twitter, de todos los que hoy día son los tweets, de todos los que son ministros hoy día y parlamentar del Frente Amplio, criticando a Mario Kreuzfiger y la Teletón. Y decían, ¿por qué existe la Teletón si el Estado debiera hacer esto? Y cuando llegan a administrar el pozo, reparten el doble de lo que repartió Bachelet en los primeros 15 meses. El doble. ¿A quién? A instituciones privadas. O sea, el Estado el que hace mejor la pega, excepto si están mis amigos. Ahí yo les subo la subvención, les aumento. Se me olvida que critiqué a Mario Kreuzfiger. Y que los chilenos respondan. ¿Quién creen que ha hecho más bien? ¿Democracia viva o la Teletón? Les dejo una pregunta. Lorca. Yo creo que no hay que dejarse confundir por este tipo de discurso. No hay que salirse de la minuta. No, yo no recibo minuta. Es más, yo no tengo tantos amigos en el gobierno como aquí lo pretenden porque soy un crítico en general. Y lo que está mal, está mal, sea o venga de donde venga. Ahora, el punto es que aquí no hay que dejarse confundir. Una cuestión es el Estado social de derecho y los estados de bienestar a los que debemos propender. De hecho, es uno de los 12 principios del nuevo proceso constitucional. Aquí el punto tiene que ver con la naturaleza humana y tiene que ver con los sistemas de control. El ser humano cuando se ve expuesto al poder o al dinero normalmente suele verse la parte más oscura de cada cual. Y eso ocurre no importando a qué o cuál sea la afiliación política. Cuál sea la afiliación política. Ahora, claramente, a mí por ejemplo, lo que parecía de la señorita Dresdner, que es delegada presidencial en el Bío Bío, ella debiera renunciar si parece que Democracia Viva le pasó plata para su campaña. Porque todo esto estaba... ¿Por qué no se le pide la renuncia? ¿Por qué no se le pide la renuncia? Y más específicamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, Rocío, el ejecutivo debiera pedir la renuncia a todas las personas que estén involucradas con esta gente. Que además... ¿Se han cambiado el gobierno entonces? Está difícil. No, para nada. Y de hecho esto tiene otro componente político muy complejo para nosotros. El presidente, o la Nelo del presidente, lo dijo en el cumpleaños de Convergencia Social, era que formáramos un puro partido. Yo no estoy dispuesto a estar bajo el mismo techo que gente como la que está involucrada en estos casos de corrupción. O sea, usted descarta que Convergencia Social se junte con Revolución Democrática. Yo creo que se hace muy difícil. Este 14 y 15, a mediados del mes de julio, se supone que se va a hacer un encuentro entre las autoridades y la élite del partido a definir este tema, pero yo creo que lo veo difícil que las bases lo acepten. O sea, el presidente ni siquiera le va a resultar juntar a los dos partidos. Es muy complejo. ¿Y esa le sale? Es muy complejo. Son tres. Comunes, Revolución Democrática... Javier Pérez, ¿no te ponen el acuerdo entre tres? Yo quiero retomar algo que dijo Alenparte ayer y a propósito de la portada de la segunda. O sea, que dijo Alenparte recién, perdón. Están encapsulando el problema en Catalina Pérez y en RD. Ojo, ojo, cuando tú arrinconas a alguien, porque ese alguien en algún momento de desesperación va a hablar. Entonces, entonces, cuidado, porque creo que comunicacionalmente están tratando de montar algo, pero el error político es evidente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que están haciendo es acorralarlo... Pero lo que están haciendo es de mala fe. Y eso en algún... ¿Perdón? Lo que está... Ese discurso es de mala fe, porque no hay hecho... No hay... Es que no hay evidencia de lo que tú estás diciendo. No, no tiene nada. La evidencia está... La evidencia está circuncita a militantes de Revolución Democrática. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Hablemos cuando llegue el resto, pero... No tiene nada de mala fe. Fíjate que hoy día en el Libero apareció también otra fundación... Ligada a el Partido Pro. Tomarte dos. Sí. Que recibió 1.200 millones de pesos. Por parte de Patricio Valle Spín. La que vino a agarrar 500. Lo que quiero decir con esto es que aquí no hay mala fe. Hay que ver cómo estallan los escándalos de corrupción en los gobiernos. Hay que empezar a mirar qué es lo que ha pasado, cómo se han producido los escándalos de corrupción en los gobiernos. Y siempre alguien que se sienta arriconado habla. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero decirle, yo le diría al ministro... al ministro Jackson, que hablaré incluso con el ministro Jaime Pizarro. Ministro Pizarro, lleve a George Jackson a los Juegos Panamericanos. Le recomiendo que lo lleven en la especialidad de salto ornamental, porque por Dios, que es bueno va a darse vuelta. Yo quiero decir una cosa breve. Yo pienso que una de las consecuencias políticas de este escándalo es que la reforma tributaria murió. Espero que el gobierno esté consciente y el ministro de Hacienda estén conscientes que es impresentable que se le quiera seguir sacando plata del bolsillo a todas las personas cuando lo que hacen es robársela. Supongo. Está claro. Eso además es una inscuridad y es una galumnia inaceptable, Rocío. Es una galumnia inaceptable. Yo hago chantaje. Cuando el presidente Boric y el ministro Martínez han dicho que la condonación del CAE, la deuda histórica, los problemas de seguridad y todas las necesidades se resuelven, ya no con la propuesta constitucional, el mamarracho rechazado, sino que ahora se resuelven con la reforma tributaria y la que chantajea soy yo. Lindo. Este tipo de actos de corrupción, de los que nos tienen ocupados y que nos hacen hablar y llenar páginas y páginas y horas y horas, son actos de corrupción, pero tú no puedes señalar por ese hecho, estos hechos particulares, tener como consecuencia final el hecho de que no se pueda discutir sobre un pacto tributario y sobre una cuestión que tiene que ver con generar mejores políticas sociales. Pero Lorca, Lorca, yo te hago una sola. Y Javier Pérez, confirmame esto. Si esta pregunta te la hace Estudio Público, Cadem, ¿usted está dispuesto en estos momentos a un pacto tributario que les suele impuesto o cualquier cosa? Dado lo que está pasando, 90% te dicen que no. Pero sería como preguntarle a la gente, después de un crimen horrendo, si están de acuerdo con la pena de muerte o no. La gente normalmente va a responder que están de acuerdo con la pena de muerte. Justamente, justamente las personas que están en política, las personas que están en política y tienen cargos de responsabilidad política tienen que justamente actuar con responsabilidad política. A ver, Javier Pérez, Javier Pérez. Lo que pasa es que esto, y aquí Gustavo, por lo que yo me dedico, esto es más profundo que el hecho mismo de estas fundaciones. Esto es que lo que ha pasado con el gobierno es que ha perdido credibilidad en su tronco, en lo que montó como la raíz profunda de su gestión, la transparencia o la honestidad. Cuando esa credibilidad que lo llevó a ganar la elección se pierde y se trunca, esto no tiene que ver necesariamente si la fundación E o la fundación B. Esto es que perdió en lo estructural, en su viga rectora, su apoyo. Y por lo tanto, por eso, va más allá de la contingencia. Es un proceso que va a ser constante. A ver, 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 ¿cuál es el problema aquí de fondo y el tema político, Gustavo? Porque a ti te gusta culebrear hacia el tema político cuando conviene y después culebrear hacia la injuria, la calumnia cuando, cuando te conviene. Mira, seamos claros. Me asusto decirte algo, porque capaz que te pare y te valla. Mira, Maverick, no te voy a dar ese placer esta vez. Mira, Maverick, lo que pasa aquí es lo siguiente. Es que tu sector llegó destruyendo, destruyendo 30 años de progreso y de trabajo de gobiernos decentes que hicieron crecer a este país sobre la base de que ustedes moralmente eran superiores, sobre la base de que ustedes eran, tenían una superioridad moral que los hacía distintos, distintos a todos aquellos que habían robado antes, incluso más. A mí me sorprende aquí escuchar a Inti hablar con corazón, con pasión respecto del Estado subsidiario, esto que las fundaciones hagan mejor su pega. Voy a solamente citar a Giorgio Jackson el 3 de diciembre del 2011. Hoy, las 27 horas de la Teletón y las semanas previas parecen más un supermercado de caridad y una campaña de concientización destinada a superar el problema de fondo que hay tras la discapacidad. Esto era lo que opinaban de las fundaciones que hacen la pega. Entonces, cuando tú te has declarado superior moralmente, cuando tú has destruido la carrera política de otros sobre la punta de acusarlos con el dedo, con el dedo, y llegas al poder, y esto te empieza a brotar por todas partes, porque las fundaciones son demasiadas, las transferencias están fileteadas para que no pasen las 5.000 UTM y no pasen por Contraloría. O sea, son actos de corrupción dolosos. Están hechos para que esto ocurra. Cuando eso ocurre, y yo me he erigido en un líder moral, y más, Giorgio Jackson hace un par de días le preguntan ¿qué opina de esto? Y dice, bueno, para los que hemos empujado una mayor moralidad en la política, o sea, sigue hablando como el cura catica. Eugenio, Eugenio, y no catica. Búscame el spot de Jackson ese que pide platina. Hazla de nuevo. Por favor. Hazla de nuevo. Entonces, ese juego es así como como media 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 pontifical que tiene Giorgio Jackson que le sale del nada o esta cosa como media catolicona pero que no es catolicona que me afano pero me hago el que no es. Bueno, en eso creo que siguen funcionando exactamente igual y no se pitean a los amigos. Ahí está Miguelito Crispi en el segundo piso, ahí está Dieguito Vela al lado de Jackson, ahí está Jackson más fondeado que parece lo tuvieron que le pusieron hasta mascarilla para que fuera a ayudar a la gente. Entonces, perdóname Gustavo, el problema aquí es político porque les dieron ya les habíamos dado debajo de la línea de flotación mandándolos a la cresta con un programa absolutamente refundacional que cuando tú lees el programa de Boric y lees el mamarracho constitucional puedes cruzar inmediatamente las dos cosas y ya la gente los había mandado a la cresta. Después los mandó a la cresta el 7 de mayo que no entendieron nada, nada, no leyeron ninguna cosa porque sacó más votos el Frente Amplio en el ABC1 que el Partido Comunista en el ABC1 que republicanos en los sectores más populares. Entonces, como no han leído absolutamente nada, ahora les viene esto. Y esto sí que es grave porque estos son miles de millones de pesos que le han vildado a los chilenos en la cara. Muchachos, 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 tenemos servicios de utilidad pública en Sin Filtro, señores, sí, señores, recordatorio, póngalo por favor. Permiso, disculpe la interrupción, quise venir personalmente a pedirle un favor. Como ya lo han comentado en Revolución Democrática queremos formarnos como partido político y bueno, para eso hemos estado presentes en todo el país junto a voluntarios repartiendo volantes con nuestras ideas para reunir apoyos y las firmas que necesitamos. El problema es que esto tiene un costo económico importante y para eso hemos estado pidiéndole a personas como usted si es que nos pueden dar una ayudita con el tema del financiamiento. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Sí, mijito, yo le creo. Por lo tanto, me pongo con tres luquitas. Claro que son bonitas y así no vamos. Pasamos de tres luquitas cinco mil millones. A esa señora le están robando. Ese estándar moral del que habla Gabriel es o incluye también creer que las personas son tontas y lo dijeron una y otra vez que son capaces de que algunos otros los persuadan con fake news. Acuérdense que la responsabilidad de las dos derrotas de las dos derrotas electorales fue culpa de que las personas son tontas, no entienden lo que leen, son ignorantes. Esas fueron las razones de las derrotas electorales. Hoy día yo insisto políticamente no a la reforma tributaria. La última vez que incrementaron el impuesto fue a partir de enero de este año con el IVA en los servicios. Así que no a la reforma tributaria. Tengo que ir a mis menciones y Euget y Euget te puedo pedir también búscame porfa ya que estamos en esta búscame es que ya que estamos hablando de los iluminados porfa de los divinos búscate la declaración de Gonzalo Vint a la salida del discurso del presidente por favor por favor ya ah está mi video lo tiene ponlo por favor ponlo por favor y no te pido nada más por favor los líderes los iluminados póngale a ver vamos yo creo que el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes del mundo de la historia de Chile de poder marcar una orientación moral hacia la nación una orientación un liderazgo digamos espiritual de hacia dónde va la micro hacia dónde va la democracia y creo que en eso el discurso fue particularmente impecable además de dar cuenta del estado del ministro doctor vas a diga Lupe yo estaba escuchando lo de las fake news las noticias falsas estaba pensando en lo del niño que acusaron a este niño que era de Sename y que en Talagante y que al final y que finalmente nadie lo ha aclarado no conversamos sobre ese tipo de cosas hubo por ejemplo háblelo 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 búsqueme búsqueme esa graph búsqueme búsqueme el gran miedo póngala en el wall para que el doctor lo hable el gran miedo acerca de la visa waiver que si uno lo miraba un poquito le rascaba un poquito era un gambito en Estados Unidos pero la verdad es que nunca el visa waiver estuvo en peligro para Chile no se escuchó nunca más tampoco hemos escuchado porque fue el canciller tuvo que ir el canciller a Washington espera 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 un poquito el visa waiver bueno era su pega ¿no? bueno era lo que tenía que hacer el embajador ¿no? perdona perdona a ver desde el viernes el viernes se solucionó tuvo que ir el canciller personalmente porque no llegaba en el data al FBI pero vamos eso es parte de lo que pasa en Estados Unidos entonces ¿me puede explicar? ¿me explica aquí lo que fue la visa waiver? es parte de todo un pueblo pero lo que más se enfatizó era que Votio era responsable era responsable por lo del visa waiver recordemos podemos recorrer el programa del viernes pasado Vasigalupe hazte cargo de que el partido republicano le había quitado los votos a no es el partido republicano no perdónenme le había quitado el apoyo a la rosa que tenía el presupuesto de la visa waiver no es cierto un parlamentario es como las cartas que manda la UDI cada vez que pasa algo bueno ya bueno ya ya quédate no fue ya ¿qué pasó con la visa waiver? entonces no le entregaron la información al FBI fue el canciller le entregó la información al FBI y la visa waiver no hay ningún problema el visa waiver se utilizó como para generar todo un miedo acerca de lo mal que se están haciendo las relaciones con los Estados Unidos por el gobierno Boris la verdad es que eso ¿pero quién usa eso? por favor pero si eso nació desde Estados Unidos exactamente de un personaje exactamente de un personaje en un estado en California no 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 ya ya marcianos yo tengo información muchachos muchachos déjenme 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 déjame 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 ordenar esto diputado diputado alessandri y voy contigo con elisa me tocó me tocó dos veces el año pasado ir con varios parlamentarios dentro de ellos Catalina Pérez por el tema del visa waiver a Washington Estados Unidos nos sentó frente a una mesa en el departamento de Estados y nos dijo si Chile no hace cambios ahora lo pierden somos el único país en vía yo estoy ahí negociando el único país en vía de desarrollo que lo tiene no estaba en la mesa básica y Estados Unidos nos dijo o usted me comparte estos datos o usted pone reconocimiento facial en la frontera o usted me enrola a todos los presos o usted me entrega información de detenciones o pierde este beneficio y hay tres niveles de estatus en el visa waiver al que lo revisan cada tres años al que lo revisan cada dos y al que lo revisan todos los años Chile está en el más bajo estatus lo revisan cada dos y ahora finalmente en 30 segundos guarde la correa en 30 segundos una exigencia y una propuesta al presidente Boric presidente si le importa verdaderamente como lo ha dicho en sus cuñas no pone las manos al fuego por nadie está indignado presidente desde la UDI le pedimos suspenda todos los pagos a fundaciones desde los ministerios en trato directo hoy por 90 días haga una mesa con la contraloría donde se reciba se revise cada transferencia quítele el pin pass al director de presupuesto y a todos los Ceremi nunca más una transferencia directa congelado por 90 días y en lo político para cuidar su gobierno a propósito de lo que decía Javier Pérez saque al ministro Montes que sabía o debió saber el responsable político de nuestro país son los ministros y saque a Giorgio Jackson demuestre al país que de verdad es el astre que tiene usted en la moneda que se llama Giorgio Jackson hay dos cosas y yo concuerdo y yo en esta pasada concuerdo con Jorge Alexandre y yo concuerdo con usted diputado son excelentes ideas pero hay más y no fue un personaje yo creo que acá hay que meterse un poquito más en la historia de Estados Unidos y cómo ellos han tomado política yo también no tanto porque tengo 37 pero mi sobrino es que no entramos en ese detalle de yo viví en Estados Unidos porque yo también entonces no es así no es así pero tenemos aún una crisis aún más grande y que no tiene que ver con la visa waiver si ustedes se meten a www.interferencia.cl tenemos otro problema aún más grave y que yo lo quiero compartir en este panel hackeo al ejército revela completo despliegue de armas y tropas en las fronteras del norte y tierra del fuego es gravísimo lo que está pasando y nuevamente estamos en presencia señoras y señores de la inoperancia de este gobierno donde no pedimos las renuncias porque acá hay que pedir las renuncias resulta que hay que pedirla exacto el hackeo a principio de año ahora el 30% este medio local un medio local accedió al 30% de la misma información nombres particulares cónyuges hijos colegios teléfonos estrategias 70% fue vendido estrategias militares en caso de conflictos armados hace 6 días atrás entonces estamos en presencia de problemas con lucas problemas con lo más importante que tiene que tener un estado que es la seguridad y es insólito que nosotros estemos y se los digo con toda responsabilidad insólito que nosotros estemos pendientes de que por favor renuncie un ministro cuando es el presidente el que finalmente y lo digo con mucha responsabilidad no está haciendo su pega porque estamos pidiendo estamos pidiendo responsabilidades políticas respecto de carteras determinadas cuando nos estamos dando cuenta que ninguna cartera está funcionando bien porque si empezamos a hurgar un poquito más en las noticias todas las carteras están teniendo un problema gravísimo de administración de inteligencia o seguridad vienen desde hace años no es este gobierno ni ha generado esta crisis en un año y medio eso es una falacia argumentativa porque efectivamente hacer responsable a la falta de inteligencia en las fuerzas armadas estaban más preocupados de donde sacaban las lucas en los cantos reservados algunos comandantes y jefes ten cuidado lo que estás diciendo mire que fue tu sector no tengo eso apareció en los medios lo único que quiero decir al sistema de inteligencia en el congreso Gabriel para poder expresar la idea lo único que yo quiero decir es que me parece una falacia argumentativa empezar a responsabilizar a este gobierno por todas las fallas que tiene el estado el propio ejército dame un segundo por favor elisa si absolutamente pero si es un hackeo es un hackeo y es una venta de información de un sujeto que aparentemente está absolutamente individualizado y políticamente ¿quién es el responsable? pero si es un delito el primer responsable el primer responsable el comandante en jefe de la rama de la rama del ejército donde se produce artículo 90 de la continuación ¿a dónde diría la responsabilidad de la fuerza alma? en el ministerio de defensa te recuerdo que es pregativa de la república nombrar o sacar o sacar un comandante en jefe me parece que ese comandante en jefe tendría que dar la respuesta que corresponde pero las mismas fuerzas armadas para el tema del estallido reconocieron en el ejército que no tenían inteligencia desarrollada y por lo tanto pedirle al gobierno que desarrolle al gobierno del presidente Boric que desarrolle en un año y medio una política que se ha dejado estar y que no se ha hecho respecto a la inteligencia con la que se maneja las fuerzas armadas y respecto de la seguridad con la que manejan los datos la verdad es las cosas que me parece súper irresponsable desde el punto de vista político Rocío Rocío Vantórez como que da un poco de penita pero ya está bien digamos que se ocupen argumentos o como que traigamos a colación así bueno pero el gobierno lo ha hecho bien porque nos perdimos nos perdimos en la visa si este es un beneficio que teníamos que tenemos que tenemos y estuvimos a punto de perderlo por esta ineptitud de las personas que nos gobiernan entonces lo que falta es que lo tengamos que felicitar lo tengamos que felicitar porque no perdieron porque no querían entregar la información que el gobierno norteamericano no les pedía eso es una cosa y dos así que bueno penita así como que oye pero lo hizo bien con la visa Weyver no perdimos y es que Asiche no recibió al director del FBI y es que Asiche siendo ministra del interior no recibió al director del FBI y déjame y la segunda cosa esto de la calidad moral de estos seres superiores o sea yo de verdad un poco de vergüenza ajena pero es que yo no les creo nada de que calidad moral estamos hablando cuando Giorgio Jackson se autodonaba cuando Catalina Pérez si le involucraba en estos actos probablemente constituyó de delito llamó a quemarlo y el propio presidente Boric con quien se va a rodear si cuando fue diputado fue a visitar a un terrorista y cuando fue presidente indultó a terrorista o sea de que calidad moral estamos hablando con quien se va a rodear el presidente Boric a terrorista